A ellos dos primero iban a ser los candidatos a ser el director de la película. Scorsese dijo que no, que tenía otro proyecto, después a Spielberg le dijeron y Spielberg fue el que le dijo a Bradley Cooper ¿Por qué no la dirige usted? Después de haber visto lo que hizo con Lady Gaga. Es que Bradley Cooper con Nace una estrella demostró que es un tremendo director y además es un tremendo actor. Caso contrario, por ejemplo, en mi humilde opinión, a Ben Affleck, que es mejor director que actor. Bradley Cooper yo creo que es exactamente igual de bueno en ambas posiciones. Y para mí, yo me alegro mucho por Cillian Murphy y todos los reconocimientos que ha ganado por Oppenheimer. Me parece que es un papelazo el que hace Cillian Murphy en Oppenheimer. Pero en mi opinión, Bradley Cooper es el mejor de los nominados. Es el mejor personaje de los nominados. No se lo va a ganar. Maestro 2 no le fue tan bien como a Oppenheimer. No ha tenido tan buena crítica. Pero yo creo que el personaje de Bradley Cooper en Maestro es una obra maestra. Quinta nominada.